Es en forma de polaridades, conjunto de cualidades o imágenes en oposición, como se organiza el sí mismo. Define su acción y describe las funciones, identificaciones y aquellas que han sido alienadas o negadas. Zinker nos presenta un cuadro de las polaridades. La figura describe un conjunto complejo de polaridades accesibles al propio funcionamiento y sentido del sí mismo. Cada uno de nosotros somos capaces de dureza y suavidad, de torpeza y gracia, de bondad y crueldad. Todos nosotros tenemos cualidades que podemos caracterizar como femeninas o ánima y como masculinas o ánimos. Desde el punto de vista teórico de la Vestal, la persona saludable tiene conciencia y capacidad para la aceptación de un rango relativamente amplio de estos aspectos de su sí mismo y puede aceptar aspectos que quizá no sean deseables que sin embargo existen. La persona saludable quizá no siempre apruebe todas sus polaridades, pero el hecho de que esté dispuesta a sufrir el tener conciencia de las mismas es un aspecto significativo de su fortaleza interior. La otra figura describe a una persona cuya negación y falta de conciencia de un gran rango de funciones de contacto ha limitado la conducta y autoimagen a un rango pequeño. Esta persona no solo ha perdido mucho del rango potencial de la experiencia y la conducta, sino que también ya no puede reconocer importantes necesidades que pueden ser intrínsecas a las polaridades y debe esforzarse mucho para evitar la expresión de tales necesidades en la conciencia y en la acción. Las cualidades polares con que nos identificamos y a partir de las cuales nos permitimos actuar forman lo que podríamos llamar la autoimagen, descripción de las polaridades de las que estamos conscientes, mientras que las cualidades que hemos alienado son representadas como el sí mismo negado, lo que Jung ha llamado la sombra del sí mismo. Esta descripción de polaridades se ha centrado en su simbolización verbal y por imágenes. Tales polaridades son igualmente parte de nuestro proceso físico y de nuestra conducta. Consideremos la polaridad de duro y suave. Si hago contacto con mi entorno en una forma dura, entonces literalmente yo debo endurecer partes de mi cuerpo, quizá mi corazón o mi postura. Cuando hago contacto a partir de mi capacidad para la suavidad, yo literalmente suavizo mis músculos, mi corazón, mi mirada. Podría poner a prueba esto representándose una situación en la que hay una persona hacia quien tomas una actitud dura y pones atención en cómo alteras tu tensión o postura corporal. Ahora prueba esto con una persona o situación a la que te sientas suave, cálido y nota cómo te conformas y expresas a ti mismo físicamente. Cada polaridad del sí mismo está arraigada en nuestro sentimiento y conducta corporales, así como nuestras imágenes y simbolización verbal. Al explorar el conflicto que una paciente sentía respecto a una relación, se pudo notar su postura curiosamente hundida y derrumbada. Al experimentar con esta postura, ella se volvió consciente de que se sentía envejecida y amargada. En contraste, ella se sentía joven y optimista cuando asumía la postura opuesta, sentándose erguida y sin hundirse. Dándole voz a cada una de estas posturas, al igual que expresión física, se le pidió que hiciera comentarios acerca de su relación amorosa. Su mujer joven, la polaridad más apropiada y consciente, estaba optimista sobre la relación y quería continuarla a toda velocidad. Su mujer vieja le recordaba los amargos desengaños que ella había experimentado previamente en el amor y era precavida y pesimista acerca de la relación. Prefería no escuchar a su mujer vieja porque tales sentimientos parecían no dejarle opción para el amor en su vida. Pero tan pronto como ignoraba esa parte de sí misma, su postura se derrumbaba y perdía energía para la relación. Asumiendo que cada polaridad tiene algo valioso que decir, se le pidió que expresara qué le comunicaría a su amante desde su mujer vieja. Ella contestó que le diría que quería ir más despacio y que tenía algunas preocupaciones específicas acerca de sus interacciones, las cuales quería discutir y elaborar. Con el funcionamiento de solo su polaridad de mujer joven, optimista, accesible a su conciencia, esta mujer era incapaz de reconocer algunas preocupaciones importantes que interferían su relación. Negada de su sí mismo, su mujer vieja permanecía aparente en su expresión corporal y tenía impacto en su funcionamiento. Curar la decisión entre mente y cuerpo implica traer a la conciencia los aspectos negados del sí mismo, de modo que el rango completo de necesidades, sentimientos y conductas puedan ser apreciados y se les permita afectar la formación de figuras. Cuando está disponible un mayor rango cualitativo de funciones de contacto, cada contacto tiene lugar a partir de la unión espontánea de nuestras fuerzas organísticas, más que desde un sentido parcial del sí mismo. Traer estas partes negadas del sí mismo a la conciencia requiere que saquemos la naturaleza corporal de nuestras polaridades, de modo que al reaceptarlas no aumentemos tan solo el rango de nuestra autoimagen, sino también el rango de nuestro ser activo. ¿De qué sirve aceptar la importancia y realidad de mi capacidad para la suavidad si soy incapaz de suavizar físicamente mi musculatura? ¿Cuánto he negado en verdad mi fuerza y dureza si mi postura es tambaleante e inestable? La contribución del trabajo de orientación corporal al proceso de cambio en psicoterapia es encarnar nuestras palabras e imágenes con sensaciones, movimientos y la concreción de nuestra existencia corporal. La separación entre el cuerpo y el sí mismo, y por extensión la separación entre el cuerpo y la mente, es una adaptación a los sucesos perturbadores de la vida que se experimentan físicamente. La persona hace un todo, pero ha llegado a vivir la experiencia de sí misma como si estuviera constituida por partes separadas. En esta fragmentación de uno mismo en partes, el yo es generalmente identificado con el funcionamiento mental, producción de pensamientos, imágenes, palabras, etc. Y aquellos aspectos de la experiencia corporal que han sido problemáticos y perturbadores, se experimentan como si estuvieran fuera de uno mismo. La enfermedad es el resultado de esta escisión de sí mismo en partes y la mala identificación de una parte como el todo. Solo puede ser curada por una terapia que vea a la persona como un todo y que no identifique a su vez el problema como si ocurriera tan solo en una parte. El método terapéutico debe integrar la experiencia del cliente en un todo por medio de la recuperación y reaceptación de los aspectos negados del sí mismo, en particular de los aspectos corporales del sí mismo. Una visión holística se basa en el principio de que el todo es mayor que o diferente de la suma de sus partes. El todo no es meramente el resultado de un aumento de partes, más bien tiene una unidad intrínseca propia, una estructura e integración particular de sus partes. Por ejemplo, en un texto cualquier palabra está formada de partes llamadas letras, que tienen valor por sí solas, pero la palabra formada por las letras es un todo en y por sí mismo que es esencialmente diferente de las letras. Tiene un orden y una forma específicos. De manera similar, el todo inmediato superior, es decir, la frase en la que las palabras tienen lugar, no es tan solo el efecto aditivo de un número de palabras, sino que adquiere significado a causa de su particular estructura. Las mismas palabras podrían usarse para hacer una nueva frase con un significado completamente diferente, un todo completamente nuevo, siendo cada todo resultante más que la suma de sus partes. En la esfera humana, el principio del holismo nos reta a ver a la persona bajo una luz diferente de aquella que han enfatizado nuestra cultura y nuestra ciencia. Desde una perspectiva dualista tradicional definimos a la persona como un conjunto de partes reunidas, un cuerpo que es en sí mismo una acumulación de partes, por ejemplo yo, ello, super yo, autoconcepto, persona, etc., como un juego de cajas chinas que se contienen unas a otras, el cuerpo contiene la mente que contiene de sí mismo y así sucesivamente. Ver a la persona como un todo mayor que la suma de sus partes es verla como todas las partes, cuerpo, mente, pensamiento, sentimiento, imaginación, movimiento y así sucesivamente, pero no como cualquiera de sus partes. La persona es el funcionamiento integrado de los variados aspectos del todo en el tiempo y en el espacio. Desde esta perspectiva, tratar un aspecto excluido de la persona o identificar una parte como la causa del problema es fragmentar artificialmente lo que es en la realidad una unidad en funcionamiento. Un enfoque integrado de la persona intenta mirar cualquier proceso como un conflicto, un tema vital o un síntoma físico como parte de un todo mayor que incluye aspectos somáticos y psicológicos. Cualquier problema psicológico, por ejemplo, un conflicto entre las partes de sí mismo, un trauma emocional, una interacción inconclusa, es parte de una gestal mayor que incluye la expresión física de ese dilema. Por ejemplo, patrón de tensión, modo de sostener el cuerpo, inhibiciones en la respiración. Cualquier síntoma somático, como una tensión crónica o una distorsión de la postura, es una expresión de un todo mayor que incluye un dilema psicológico y es parte de su expresión. Noten el uso de la palabra incluye y la frase una parte de, en vez de causado por o que da origen a. La visión psicosomática clásica de la psicoterapia es que el conflicto mental causa los síntomas físicos. La visión integrada considera a ambos como partes de una expresión unitaria de sí mismo o en términos de terapia gestal del organismo. Tomemos el caso de un paciente que tiene una gran molestia sobre la sexualidad. Un terapeuta de enfoque singular podría mirar la rigidez de los controles del superyo y otros las creencias ilógicas del cliente respecto al sexo. Un terapeuta somático podría centrarse en relajar las tensiones en el área pélvica del cliente. Sin embargo, en una terapia integrada, las tensiones pélvicas y la contención contra el movimiento y la respiración, así como las creencias y los conflictos dentro de la personalidad se forman como idénticos. El conflicto sexual incluye tanto las tensiones físicas como el conflicto mental. En el trabajo terapéutico integrado los dos están sujetos y son tratados como un todo funcional, donde lo que interesa es la forma en que tal conflicto se ha experimentado como un conflicto entre el sí mismo y el cuerpo, es decir, indicando una negación de aspectos corporales del sí mismo. De igual forma, un síntoma físico, como la tensión en los hombros, es parte de un todo que incluye su contexto psicológico. Por ejemplo, tal tensión puede mantener los hombros hacia atrás de modo que el cliente no cede al impulso de empujar a alguien y de establecer límites. El trabajo terapéutico no sólo debe deshacerse de la tensión en los hombros, sino que también debe ligar la tensión a la creencia. Yo no debo afirmar mi necesidad de empujar, de apartar, y elaborar la situación inconclusa que hace surgir la tensión y el temor del cliente, liberando los brazos de la persona para el movimiento agresivo. Por ligar, queremos decir, no sólo un entendimiento o interpretación intelectuales, sino la experiencia en el momento presente de la identidad mutua, de la totalidad, de la tensión de los hombros y el temor a la afirmación. Descuidar la tensión y trabajar sólo con la creencia también descuida el todo y deja la experiencia del cliente separada y desconectada. Todos nosotros tenemos un equipo biológico básico notablemente similar y estamos sujetos a las mismas leyes de la mecánica y la física que gobiernan la distribución de la postura y el movimiento. Llamaremos a esta estructura dada y a la mecánica del funcionamiento corporal nuestra estructura corporal biológica. Todos los hombres, con alguna variación entre los grupos raciales y los individuos, nacen con la misma estructura biológica dictada por las adaptaciones evolutivas de nuestra especie, pero si observamos cuidadosamente a las personas desde un punto de vista corporal notaremos algo sorprendente. Hay muchas variaciones en las formas en que las personas toman postura, se mueven y respiran. Son estas variaciones en la estructura corporal entre los individuos, las tensiones, posturas, posiciones, movimientos y expresiones característicos de las partes del cuerpo, las que nos interesan en este estudio de la naturaleza humana. La playa o la piscina local es un buen lugar para observar las variaciones en las expresiones corporales. Vemos a un hombre que se para como si tuviera el peso del mundo sobre él. Sus hombros vueltos caídos hacia adelante sobre su pecho. Su cabeza y cuello hundidos y también hacia adelante. La parte superior de su espalda está encorvada y su tórax está hundido y comprimido. Otra persona hunde su cabeza comprimiendo su cuello como una tortuga que esconde su cabeza dentro de su caparazón. Su cuello está encogido, sus hombros levantados, casi cubriendo sus orejas y sus labios apretados en una mueca. Una tercera persona parada con los brazos en jarras, las piernas extendidas, el estómago colgando y la quijada sobresaliente le parece a todo mundo un sargento en un desfile más que un padre que observa jugar y chapotear a sus hijos. Las posturas y expresiones corporales descritas no son cuestión de una selección consciente. La tortuga no puede quitarse su concha muscular. El atlas de la carga no puede fácilmente enderezar su postura hundida y encorvada. A menudo estas posturas y tensiones no son notadas por el individuo, aunque el dolor y la incomodidad resultantes tal vez sí. A pesar del hecho de que sabemos que estas variables no son una parte natural o necesaria de la estructura mecánica del cuerpo, parece como si estuvieran integradas al cuerpo del individuo, como si fueran una parte inherente de su estructura corporal. Nos referimos a estas variaciones individuales del cuerpo como la estructura corporal adaptativa. Mientras que la estructura corporal biológica es nuestra base genética común, formada a través del crecimiento y maduración biológicos, nuestra estructura corporal adaptativa se forma a partir de nuestra adaptación a nuestra biografía y experiencia como personas. Estas adaptaciones son muchas y variadas y su efecto acumulativo afecta profundamente a nuestro ser físico en el mundo. La estructura corporal adaptativa se caracteriza por posturas, posiciones y tensiones que son 1. Consistente y persistentemente usadas 2. O inmovilizadas en la musculatura de modo que la estructura sea continuamente visible o respuestas musculares preprogramadas que canalizan energía y movimiento en un patrón estilizado de movimiento 3. Automáticas e involuntarias 4. No fácil o cómodamente modificada solo con tratar de pararse o moverse en forma diferente, es decir, con un cambio conductual. El contexto en el que deben interpretarse estas variaciones individuales en la estructura corporal es el de nuestra adaptación y ajuste creativo a nuestra experiencia vital personal. Todos nosotros tenemos una historia familiar, un conjunto de experiencias vitales y un sentido de sí mismo únicos, a todo lo cual nos adaptamos y respondemos no solo dándole forma a nuestro pensamiento y actitudes sino también a la manera en que nos corporificamos a nosotros mismos cómo respondemos físicamente, nos movemos, nos paramos, nos sentamos, etc. Así como los patrones de interacción familiar, conducta o sentido de sí mismo se vuelven persistentes, el modo en que damos forma a nuestra naturaleza corporal llega a ser tan habitual que parece parte de nuestros huesos y músculos. Los procesos organísticos de adaptación y ajuste se vuelven estructuras corporales fijas cuando se usan de manera habitual ya sea porque el entorno constantemente requiere la misma respuesta o porque llegamos a fijar nuestro sentido de sí mismo permitiéndonos poca flexibilidad. Un ejemplo de lo primero es una situación familiar en la que la continua amenaza de castigo o crítica requiere constante disposición física para retirarse o defenderse. Un ejemplo de lo segundo es el intento de un muchacho por definirse y sentirse como alguien rudo y obviar su sentido de debilidad endureciendo el tórax y los músculos pectorales y asumiendo una postura rígida. Todo esto se vuelve parte de la estructura corporal adaptativa el modo en que nosotros mismos nos damos forma y en que nos ha dado forma nuestra experiencia vital. La mayoría de las estructuras que son importantes para la forma de ser de una persona no son cuestión de una selección consciente cuando menos la persona no se da cuenta del significado de una postura o tensión particulares. El primer paso obvio es ayudar al cliente a ser más consciente de lo que está haciendo físicamente trayendo el cuerpo al primer plano de la experiencia. Esto se llama resensibilización. En esta etapa inicial del trabajo el objetivo no es presionar para encontrar el sentido o significado de la postura o tensión sino sólo tener un sentido más claro de lo que es de modo que el significado pueda brotar naturalmente de la claridad de la sensación. Se puede conseguir esto sólo con que la persona exagere físicamente la postura. También se puede usar contacto directo la manipulación de la estructura muscular movimientos o estiramientos para revitalizar y revivir partes específicas del cuerpo. Resaltar lo que es inicia un proceso de reaceptación. Cuando más conscientemente se puede hacer esta postura o tensión se vuelve más de cada uno menos separada y ajena y así uno comienza a identificarse con su estructura corporal. Al aumentar la aceptación e identidad con la estructura el paciente comienza a tener un sentido del proceso o significado que está detrás de la postura o tensión. Por ejemplo en el trabajo con John cuya caja torácica y pecho estaban crónicamente rígidos y estructuralmente fijos en una posición hiperinflada John no tenía conciencia de la rigidez de su tórax o del significado de esto para él. Se trabajó con él para abrirlo y resensibilizarlo hacia sus hombros y su tórax a través del tacto y el estiramiento de sus músculos tensos. Cuando se comenzó a prestar más atención a su respiración se notó que su incapacidad estructural para relajar el tórax le impedía una exhalación completa. ¿Significa esto que él no puede liberarse? ¿Es esto parte de una respuesta inmovilizada de asombro con tener el aliento? ¿Está reforzando su orgullo? Se le sugirió entonces un experimento para resaltar su propia experiencia de lo que hacía con su tórax y cómo esto le afectaba a su respiración. Se le pidió que exhalara conscientemente plenamente cuando se le apoyaba la mano en su tórax. Al principio encontró difícil hacer esto. no sabía cómo exhalar soltando el tórax pero poco a poco comenzó a sentir más ansiedad más excitación cada vez que la exhalación se hacía más intensa. Comenzamos con él a explorar su proceso de llenarse de energía con la respiración y controlarla con la tensión de su tórax y sus consecuentes creencias sobre excitarse demasiado porque excitarse demasiado lo hacía reaccionar con ansiedad. Experimentar con la experiencia y el comportamiento de una estructura corporal destaca el proceso activo que está detrás de la estructura estática y hace que el paciente sea más consciente de la raíz del conflicto. Tomemos el caso hipotético en el que una mujer ha controlado sus sentimientos de tristeza por la muerte de uno de sus padres comprimiendo el tórax. Ella sentía que debía ser fuerte para el padre que aún vivía y no derrumbarse. Con el tiempo ella hizo una separación entre esta contención y su sí mismo y simplemente experimentaba tensión y malestar de los que se quería deshacer. Si se le enseñan nuevas formas de contenerse o formas estabilizadas de moverse y respirar siguiendo algún modelo de postura y funcionamiento biomecánico correctos puede sentirse más cómoda y hallar algo de alivio para su dolor. Sin embargo su forma de enfrentarse a la tristeza ha quedado separada del proceso físico sobre el que se basa. Nada se ha hecho para liberar el sentimiento contenido o para alterar las creencias neuróticas. Debo ser siempre fuerte y derrumbarse es horrible. Si el conflicto identificado con el proceso corporal no se clarifica ni elabora el viejo hábito regresará. No nos deshacemos tan fácilmente de partes de nosotros mismos solo por desaprenderlas. Sin embargo es peor la posibilidad de aprender en exceso un nuevo buen hábito de modo que el conflicto original se vuelva inaccesible bajo una espesa capa de represión secundaria. Todos nosotros tenemos cuando menos algunas áreas de nuestra vida sensorial que hemos limitado amortiguado o como suele decirse desensibilizado. El rango de desensibilización alcanza desde el grave estado descorporificado de la psicosis hasta la desensibilización más selectiva que la mayoría de nosotros usamos para responder a las incomodidades temporales. Por ejemplo ya no siento el impacto de las noticias vespertinas en la televisión después de más de una semana de enterarme de guerras asesinatos violaciones y otros horrores. La mayoría de nosotros limitamos ciertas áreas de nuestra experiencia. Quizás tú encuentres que se te dificulta sentirte triste en ocasiones en que la tristeza es apropiada o quizás no experimentas el grado de placer sexual que tus amigos describen. Algunas personas solo se dan cuenta de que están desensibilizadas a ciertos sentimientos cuando otra persona comenta sobre ello o contrasta sus limitaciones de sensibilidad. Brechas moderadas en nuestro fondo sensorial dan como resultado áreas selectivas muertas en la experiencia de nuestro sí mismo y el mundo. Quizás experimentes una falta más general y crónica de vivacidad y sentimiento por la vida. La vida no es mala simplemente está apagada. aún las altas y bajas ocasionales parecen no ser muy intensas y es poco lo que absorbe tu experiencia o resalta en ella. Mientras más de nuestro sentimiento por la vida y de nuestra conexión con el entorno se hace inaccesible más de nuestro sentido del sí mismo de nuestra experiencia de vivir también deja de estar disponible. Aislamos nuestras funciones de contacto dentro de un rango angosto un resultado es que llegamos a experimentar la vida con el sentimiento de que todo sigue igual hay menos contrastes y cosas que resalten excepto cuando forzamos nuestra experiencia a través del hedonismo las drogas el alcohol o la búsqueda de peligro riesgo y crisis para sacudir nuestra carne adormecida y volverla a la vida los que escapan de sus sentimientos con la intelectualización y la vida descorporificada del pensamiento puro son similares en naturaleza aunque no en clase a aquellos que deben forzar su cuerpo para revivirlo por medio del ejercicio físico intenso y dedicado ambos han perdido contacto con su sí mismo corporal mayores grados de desensibilización dan como resultado una sensación de descorporificación clínicamente llamada despersonalización cuando aquella está dirigida al propio sentido del sí mismo y de desconexión del mundo clínicamente llamada disociación cuando los órganos de percepción del entorno están desensibilizados a una paciente le parecía que de repente el terapeuta estaba lejos de ella cada vez que emocionalmente comenzaba a acercarse demasiado distorsionando su visión ella podía mantener al terapeuta a distancia fue solo a través de un trabajo paciente y cuidadoso con sus ojos y su vista combinando con el aprendizaje del control la tolerancia de la cercanía emocional que ella pudo comenzar a sentirse más conectada a su mundo otro paciente se quejaba de no saber quién era él y experimentaba una sensación de lo que él llamaba vacío se pudo detectar que él no estaba vacío de sentimientos de hecho él tenía muchas heridas emocionales profundas sino que se había aislado tanto para no sentir su dolor que ya no sentía nada y de ahí que él se sentía vacío el problema de la anomia falta de identidad desapego falta de involucración y desconexión que parece tan frecuente en nuestra sociedad llega en parte no de una crisis filosófica sino de la desensibilización de nuestros cimientos físicos al tener miedo de abrir nuestros corazones y sentimientos a las dificultades que nos rodean apagamos nuestro contacto y forma de involucrarnos con el mundo responsabilizarnos a nosotros mismos no es algo sencillo no es solo el resultado de hacer ejercicios con la conciencia sensorial volver a despertar nuestro sentido significa que volvamos a despertar al dolor y la tristeza así como a la felicidad y al placer no solo debemos llegar a nuevos términos con el dolor y las heridas de nuestra historia personal sino también una nueva acomodación con las realidades felices y dolorosas del presente lo primero requiere el apoyo cuidadoso de alguien que pueda ayudarnos a sobrevivir a nuestro dolor y en quien confiemos lo suficiente para que nos guíe a través del laberinto de sentimientos confusos lo segundo requiere que encontremos el valor de levantarnos en el mundo y aceptar la plenitud de la vida para que dejemos de tener una pseudo existencia la naturaleza de la vida es un proceso continuo de encontrar el valor para vivir con plenitud aprender a vivir haciendo frente a las terribles realidades del mundo y permanecer sin retraerse sin apagarse y con un corazón abierto es la cuestión esencial al aprender a aumentar nuestra propia sensibilidad de la vida